Oye, estamos mermes aquí, estamos mermes en vivo directo, Ivana. ¿Cómo fue que dijo aquel tipo? Está mojante, está mojante. Oye, 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 estamos mermes aquí, dame todos los mensajes que tú quieres, Ivana. Está grabando, ve para ahí el micrófono, ¿dónde el micrófono? Está por ahí, estamos mermes, graba, graba, no te apures. Desde aquí, a la fiesta que se llama Bevilancia. 2008. 2008. 2008. El 10, 10, 08. No, 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 10, 12, 08. ¡11! ¡10, 11! ¡Ah, 12! Ya, ¿verdad? Estamos a 12. ¡Ah, de la fokke music para allá! ¡Ah, de la fokke van! Fue tan heavy que duró de 10 a 10 años. Oye, mañana ha pasado Osama por ahí por la guardia. ¡Como, como, como, como! ¡Los fokke! ¡Los fokke! ¿Qué usted sabe ya la verdad, gente? Aquí en coro. Saludamos a Ana Marta Sidney para que ustedes vean que la buena fue ella. La buena estaba bien. Y la buena se dio hasta lo último, hasta las 15 de la mañana, que le dijimos lo que era, que las 15 de la mañana. La 15 de la mañana donde sea. Cumplido es que se fue. So Torres. Ariana, Ariana, date algo, date algo, voy a entrevistar a ti ya. Uuuhhhhhhhhh Diste algo, diste algo, vas a probar. No, no, no. Pero es lo que tú quieres que yo te diga, mi amor. Whatever you want to say. Claro, no, man. Es lo que tú quieres que yo te diga. Whatever you want to say, Ivana. Pero lo que tú quieres, Ivana. No importa, Ivana. Y dos semanas. Ay. Ay, yo me aguanto. ¿Y dos semanas? Por si. Leo. Mañana. Leo. Más así. Tiene que ver esta vaina. Que no te sientas de nada. De nada. Se despide. Nadie quiso venir. No, no quiso venir de nada. Con un poquito de nada. Pero está bien. No hace nada. Para que ustedes vean que de nada se hace algo. 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 Algo bueno. Algo heavy. Algo heavy. Lo debe. Lo debe. Lo debe, lo debe. Lo debe de qué? Venga, venga, venga. Lo debe. De algo bueno si se hace heavy. Y de algo heavy si se hace algo bueno. Y el gallo aquí en la house. No lo sé. Y la mata así. De poco estaba tanto tiempo perdido. Hermano. Por ahí viene. No pasa por ningún lado. Baggy Music con Tito. Cantando con Ronnie Nike. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Con quién? Con Ronnie Nike. El 19. Yo lo saqué de mi gorra de magia. De mi gorra de magia lo saqué a este hombre. Para que apareciera aquí. El Ronnie el 19. Un cierto party. Estamos moviendo un par de vaina. Por ahí viene un par de artistas que tenemos. Baggy Music. Hey, venimos fuerte. Peace, I'm leaving. Hey, ese es Yasmín. No, 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 no. No, 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 no. Go back, go back. Peace. Despedida, despedida. Ya, todo el mundo se va ya. Nos vemos. Sanji ven, date luz. Date luz. Hace de humoriático, señores. Se acabó la vuelta. Oye, ya mira. Oye, ya mira. Oye, ya mira. Oye, ya mira. Aguente ya porque sacaste todo el mundo ya. Mira. Oye, ya mira. Entra para allá, entra para allá. Y dame luz. Dame luz, dame luz. Dame luz, dame luz. Aguente tiempo. ¿Cómo se va ya? Tú sabes lo que hay en ese vaso? Se acabó y por eso se acabó mi presencia aquí. Se acabó todo ya. Ya aquí acabó todo, pero la vaina es todo bueno. A ver. No quiero ver, pero más tarde. Ok, también es malo. Como dicen los capitaleños, harto en verte. Adiós. 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 Gracias.